Diez presuntos integrantes de la organización delictiva Los Tan Lombos fueron capturados en allanamientos efectuados por la policía judicial tanto en Imbabura como en Pichicha. Los videos registrados por la cámara de seguridad de un centro comercial en Ibarra captaron a presuntos delincuentes probablemente integrante de la banda delictiva de Los Toalombos asaltando el lugar. La investigación efectuada desde enero permitió dar con el paradero de los integrantes de esta organización y en varios operativos efectuados en las provincias de Imbabura y Pichicha la policía judicial logró la aprehensión de 10 ciudadanos dedicados presuntamente al cometimiento de delitos como asalto y robo a mano armada. Estos ciudadanos estaban dedicados al robo a locales comerciales se dedicaban a amenazas de intimidación a personas inclusive algunos de ellos haciéndose pasar por miembros del ELN. La policía informó que varios miembros de esta organización son de un mismo núcleo familiar y otros detenidos son de nacionalidad venezolana quienes operaban en la capital. Siete de estos ciudadanos fueron detenidos en la ciudad de Quito venían, operaban y posteriormente los sustraídos se los llevaban hasta la ciudad de Quito. En el allanamiento la policía decomisó motocicletas y vehículos en los cuales los aparentes antisociales se movilizaban además de dinero en efectivo y otros artículos. Se decomisaron dos armas de fuego, 11 celulares, 36.5 gramos de marihuana 4.381 gramos de cocaína. En la audiencia de formulación de cargos, el juez de turno dictó prisión preventiva de 30 días para todos los implicados. Con realización de Paula Castillo, informó Marilín Jaramillo. Gracias.